Hemos venido a Venezuela invitados por la candidatura de la oposición democrática a acompañar el proceso electoral del domingo. Y nos vamos, no ya con la sospecha, sino con el temor fundado de que el domingo vaya a haber un golpe de Estado, de que la elección que se va a producir el domingo esté amañada. Esperamos que el pueblo venezolano se levante con tal fuerza y que la resistencia establecida por el régimen sea vencida. Hemos reclamado que en el momento en el que somos expulsados la presencia del jefe de los comandos de observación, José Luis Rodríguez Zapatero, y no ha venido. Hemos reclamado la presencia del embajador de España y probablemente por un orden del gobierno no ha venido. Nos han dejado a merced de las fuerzas de seguridad venezolanas que por una invitación obvia, clara, lineal, limpia de la oposición no nos han dejado entrar. Nos expulsan y por nosotros cierran las ventanas como un maltratador cuando va a empezar a pegar.